Muy bien, iniciamos con esta ronda informativa y desde las 7 de la mañana se realizó en la capital del departamento norte de Santander el seminario liderado por la cooperativa Coagro Norte en el marco de la celebración de sus 50 años. Nailet Arevalo está en el lugar donde se desarrolló esta jornada. Nailet, muy buenas tardes. Buenas tardes Noelia para usted y para todos los televidentes que a esa hora nos acompañan. Les cuento que hace algunos segundos acabó de culminar el seminario liderado principalmente por la empresa Coagro Norte en el marco de la celebración de sus primeros 50 años en donde pues brindaron algunas capacitaciones a los empresarios y principalmente a los agricultores líderes en la producción de arroz en norte de Santander. Principalmente el gerente general de esta entidad Guillermo Infante estuvo con nosotros hace algunos momentos y nos habló sobre la importancia de este tipo de actividades para estos empresarios aquí en la región. Estamos mirando, preparándonos para competir. Hoy decía que tenemos que trabajar todos unidos, industria, junto con los agricultores para lograr tener un arroz competitivo, un arroz de calidad que nos va a permitir cubrir las necesidades, garantizar la seguridad alimentaria de Colombia y hacer cada día más que esta economía que es la agroindustria y el cultivo del arroz sea y continúe siendo el dinamizador de la agricultura o digamos lo que es la dinamizar la industria del campo, que el campo cada día tenga ingresos y le permita a la gente que está en el campo seguir produciendo y entregando alimentos de excelente calidad como lo hacemos nosotros en Coagro Norte. Por otra parte, uno de los exponentes durante la tarde de hoy fue Iván Camilo Ávila Cortés, asistente de la subgerencia técnica de la Federación Nacional de Arroceros, quien también nos señaló y vino básicamente a contarles a los arroceros de aquí de Norte de Santander los trabajos que se vienen direccionando principalmente desde la Federación Nacional de Arroceros para los agricultores de la región de Norte de Santander. Aprovechando la celebración de los 50 años de Coagro Norte, mostramos los resultados del programa Occión Masiva de Tecnología Amtec en el transcurso del 2012 que fue su desarrollo y aplicación en el país hasta el año 2016 donde mostramos a los agricultores cuáles han sido los principales resultados, un aumento de la competitividad, un aumento perdiendo los rendimientos de básicamente una tonelada, reducciones en los costos de producción, especialmente por el uso racional de los insumos, por toda una tecnología de avanzada que va en pro de la utilización óptima de los recursos, de un manejo eficiente del agua, del uso de semillas certificadas, de menores densidades de siembra. Cerca de 300 asistentes comprendidos entre productores de arroz, representantes de empresas, líderes principalmente en esta producción aquí en Norte de Santander y por supuesto ingenieros, agrónomos asistieron a las capacitaciones y por supuesto a este seminario en el marco de la celebración de los 50 años aquí en la capital norte santandereana. Noelia, con esta información me despido, continúe usted en el CET con más información. 5 y 12 de la tarde, Nailet, muchas gracias por toda la información. ¡Gracias! 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 Gracias.